hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot a la playstation 1 a mes y les que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora ya estamos en house of barnes en el anterior capítulo ha sido difícil pero no tanto no comparado con el slipper y clean el cual me hacía repetir muchas veces en cambio el ease out no es más de rapidez y todo eso en que hace mucho tiempo ahí con el acu encendido porque se apaga y luego para continuar es un problema así que ahora como no es un house of dark en el carnes a ver cómo me va listo así me da la serpiente distraído bueno la araña si la ataque es por sorpresa pues esto no sé se luce peligroso ups encima salto sobre el fuego bueno comenzamos con el pie izquierdo esta aventura a dudas apenas salir le recibimos con un golpe eso está bien salto casi sigo derecho por poco eso estuvo cerca bueno bueno con un hito de rena calva me salve aquí esos pinchos bueno mejor se hubiera perdido la vida hablando de vidas los murciélagos estos nos vienen a fastidiar salto casi sigo derecho salto de una los niveles no es que se me van muy bien pero pero uis no lo sé ups no mmm las perspectivas dan mala espina a ver si no lo repito más 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 y salto y salto y ahora pero salto y digamos tenemos tenemos acuacum 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 lo de menos salto ahora son frutas bombas ahí vienen los murciélagos y ahora esperará que baje salto salto ahora derechito a la plataforma giratoria estamos de plataforma en plataforma el problema es los plataformos en 3d ahora sí así sigo derecho ahora checkpoint fue una tontería lo que hice checkpoint hay dos bonus uno de neocortes y otro de uno de neocortes y otro de uno del doctor neocortes y otro de es de tauna uy bueno era por acá nada por esa dirección hay que seguirla la fruta bomba también nos muestran caminos saben aquí necesitaré un cristal azul para poder pasar para otro lado pero ni modo no y ya hay el que he cometido ahora a volar volamos cajas sigamos derecho esas cajas no son tan importantes uis casi me la dio pero adelantado me pasa esto ¿carto? what? las perspectivas tan mal rollo no no tome distancia espero no perder unas vidas no quedar en el game un hombre ahora si ops mala manera sé que pasa hoy ahora sí, salto, salto y salto, salto esta bomba no es tan importante vamos a seguir adelante esperaré otro ratico, ahora sí, salto voy por las cadenas, vamos a tener puta bomba y ya sabes lo que se sabe pero que... bueno, digamos no nos dejemos, salto, salto y salto, ok, otra vez no calculo la distancia salto, 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 vamos, ahora sí uy, eso estuvo cerca, cojo y me la lío antes de que se me escape la araña uy, tampoco y me coge el murciélago este no una puta bomba ahora sí check point uff, ah eh, ganas de los nervios bueno, lo bueno es que me da una oportunidad extra uy, esto estuvo cerca me di una semejante vuelta la semejante vuelta que me di pero bueno ven acá creo que se me va ya se me va a escapar ah, claro, me desconcentré salto, salto, salto ahora, salto, salto y salto pues, genial salto, salto y salto vamos, ahora sí esta vez un poco esta vez no me caí vamos, tú puedes bueno, no tenía que saltar tenía que saltar así esto da mala pinta bueno, esto que, eso lo dejo ahí eso estuvo cerca esto sí que está difícil bueno bueno, está una ahora sí continuemos chidipa chidipa viva no hay el bonus ahora sí esto estuvo cerca genial encima una vida más explosión en cadena y llegamos sí 65% completo sí ahora a guardar se ha dicho guardando y continuamos y reaparecemos con mucho cuidado son unos flagos está mal rollo ahora sí llegué llegué pensé que este era de las luces como el de las luces fuera pero no bueno y llegamos estamos cerca del dirigible neocortes es una por ahí estamos en una torre pero vamos a continuar vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusta pueden darle click el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es un email video suscríbete subido todos los días de cuatro horarios de mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a suyongamer carpi etena gamearty309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau